Lego, 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 te acuerdas de mi? Oh ah, quiero que te pegas nuestro oh ah, quiero que la pista bailé oh ah, me vuelvo loco si tu no estas, sin ti la nota se me va, si se acaba la botella pide mas, si quieres fumar hay una libra perrola, el chofer la fuera por si el no se da, se da, tu y yo en una nota, medio loca, Así te invito a bailar, tú y yo En una nota, que desenfoca Calentando a ver si se da Ya veo, que cuando pusieron ferreo Aumentaron tus deseos No lo dijiste, pero te leo Si es verdad, hazme lo que quiero y no te excuses No viste la cara que puse Cuando dijiste, me dijeron que abuses Pero no apaguemos las luces Mami, di, mami, dime Mucho que en fila, pero aquí yo soy killer La nota te eleva y conmigo te vas Los dos solitos, mejor pa' que nadie opine Tú y yo, en una nota, media loca Así te invito a bailar Tú y yo, en una nota, que desenfoca Calentando a ver si se da Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Me vuelvo loco si tú no estás Eu me vuelvo loco si tú no estás